¡Suscríbete al canal! 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 Estamos de regreso en Nemons Y para esta última sección Tenemos una parte muy importante De este programa Que son mensajes para nuestros papás Para esto tenemos a dos invitados Muy especiales Que es el programa El Chisme Fermín y Cielo Que nos van a contar un poquito Sobre sus experiencias Más emotivas con sus papás Bueno Momo y Monse Les doy las gracias Por darnos un espacio En su pequeño y humilde programa Como el de todos nosotros Y pues bueno Como palabras referentes aquí del papá, en específico pues mi papá, pues creo que hablo como a nombre de todos los hijos, que pues estamos muy agradecidos pues por todo el apoyo que nos dan por, en específico a nosotros también por apoyar como nuestra carrera y nuestros proyectos todos locos y raros que no van como con la vida normal de las personas que deciden estudiar ingeniería arquitectura o no sé, cualquier ese tipo de carreras que pues tienen pues ya como algo seguro, nosotros no, entonces pues el hecho de que nos hayan apoyado pues es algo muy significativo e importante y pues bueno, también agradecer pues y felicitar a todos los papás, pues de todas mis compañeras de todos ustedes y a todos los que nos escuchan porque pues no precisamente tiene que ser un papá, un hombre, también puede ser un abuelo un tío o incluso tu mamá, entonces pues bueno, felices del papá a todos y pues nada me despido. Bueno pues en este día del padre y en el mes del padre, yo quisiera dedicarle unas palabras en general a todos los papás del mundo y a las mamás que son papás en el mundo y quiero decirles que todos ellos son los verdaderos superhéroes los verdaderos vengadores, son Tony Stark Capitán América, porque en realidad se dedican a salvarnos día con día, a enseñarnos valores, a querernos bastante y a cuidarnos y protegernos con toda su alma y con todo su corazón y creo que eso es lo que los hace unos superhéroes muy muy especiales en este mundo y en la vida de cada uno de nosotros así que les quiero desear un muy feliz día, decirles que son lo mejor del mundo, que su alma y su corazón son de oro porque lo dan todo por sus hijos y siguen luchando día con día y pues ya, eso sería todo. Muchísimas gracias por compartirnos esto chicos, la verdad es que hablar acerca de nuestros papás no es como algo fácil porque no sabemos cómo expresarnos. Yo con mi papá siempre he tenido una relación muy cercana, es una persona muy importante para mí en mi vida, me ha enseñado muchas cosas sobre la vida, cómo salir adelante y separarme día a día, a pesar de todos los problemas que podemos tener. Y bueno, eso se lo quiero agradecer a mi papá porque ha sido un ejemplo y lo seguiré haciendo por el resto de mi vida, un ejemplo enorme de cómo crecer y cómo ser un grandioso ser humano. Y bueno, uno de los recuerdos que tengo más presente con mi papá es cuando estaba recorriendo universidades con él imaginando cuál sería mi futuro y pues lo más bonito es de que él me pudo decir algunas palabras de lo que esperaba que tuviera en un futuro. Yo creo que ese es uno de los muchos recuerdos más bonitos que tengo con mi papá. Además de que compartimos ese sentido, esa emoción por la aventura de conocer lugares nuevos, entonces eso es increíble porque a los dos nos gusta explorar y descubrir lugares nuevos para visitarlos más adelante. ¿Y tú, Mon, qué nos puedes decir? Pues miren, cada quien tiene una relación diferente con sus papás. Yo, por ejemplo, no conozco a mi papá biológico, digamoslo así, entonces pues yo no tengo una relación con él, pero quien se ha encargado de llenar esa figura paterna ha sido mi abuelo. Entonces, la verdad es que yo desde chiquita siempre ha sido como mi mayor tesoro, siempre lo he querido así muchísimo. Es la persona más importante dentro de mi familia, la que más quiero, o sea, literalmente. Mi familia y yo hemos pasado por diferentes situaciones en las que pues sí nos ha tocado como tomarle nuevo valor a la vida, digamoslo así. Y pues cada vez que lo pienso, la verdad es que a mí me da terror como perder a mi sacro santo padre, porque lo quiero muchísimo, pero sé que tarde o temprano pues es el momento del ciclo de la vida, pero a mí me da terror perderlo. Entonces, él me ha demostrado que no importa cuántos obstaculos tengamos en la vida, siempre vamos a superarlos. No importa qué, lo único que necesitamos es como ganas de hacerlo, ganas de sacar adelante nuestras vidas y pues con eso tenemos para poder seguir adelante. Y bueno, esto ha sido LeMonts, la primera temporada, como dijo Monse, y esperamos que más adelante en los próximos episodios nos puedan acompañar. Y bueno, yo soy Montserrat Benítez. Y yo soy Montserrat González. Y esto fue LeMonts. Hoy tengo que decirte papá, que el tiempo nada cambiará. Estaremos siempre juntos, todo el tiempo sin parar. Hoy tengo que decirte papá, te quiero más que a nadie. Y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va. Y a veces cuando llegas de noche, el sueño ya me vio. Estás junto a mí, y me miras dormir, y me siento tan feliz. Voy a crecer a tu gran tamaño y el mundo veré como tú. Te comprenderé mucho más y mejor, y la vida venceré. La, 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 la.